Continuamos hablando de noticias locales, esta vez del título del municipio de Sonzón en la Copa de Fútbol Luis Fernando Aguirre en el municipio de Argelia. Por segundo año consecutivo el municipio de Sonzón se quedó con la Copa Luis Fernando Aguirre de Fútbol del municipio de Argelia, tradicional copa que tuvo la participación de 14 equipos. Gran felicidad, entonces por segundo año consecutivo nos traemos el título de la Copa Luis Fernando Aguirre realizada por el municipio de Argelia. Realmente para nuestro municipio, para nuestra selección, para nuestros dos técnicos entonces Didier y Harold y para el alcalde y para mí como director de deportes del municipio es demasiado significativo. Ya que fueron alrededor de 14 equipos que hicieron parte de esta gran copa organizada por el municipio de Argelia y pues salir victoriosos enfrentando equipos demasiado fuertes. Entonces es muy satisfactorio, además de esto pues que Sonzón tuvo la participación de tres equipos de nuestro municipio, tuvo participación de nuestra selección campesina, participación de la Universidad de Antioquia que también se inscribió a este torneo y de la selección pues categoría libre que venimos formando desde el año pasado en competencias intermunicipales y que realmente pues es una alegría, realmente es un torneo de mucha altura, de mucho compromiso. Los muchachos estuvieron a la altura disputando entonces la final, una semifinal contra la colonia de Luis Fernando Aguirre y la final contra el municipio de Nariño. Yo creo que todos los equipos que asisten a estas competiciones se preparan siempre para ser campeones. Entonces es una muestra más de que el municipio fue campeón de esta copa y que en el municipio tenemos con qué, tanto en deportes colectivos como en deportes individuales. Y que le seguimos haciendo una gran apuesta entonces a los deportes colectivos para seguir mostrando buenos resultados. Con este resultado desde la Dirección de Deporte Local se da parte positivo del avance en los deportes de conjunto y en general de la localidad. Pues contarle que para nadie es un secreto que nuestro municipio ha sido fuerte en deportes individuales y que desde el año pasado también venimos fortaleciendo los deportes colectivos. El tema de fútbol de salón, el tema de fútbol sala, de baloncesto, fútbol y que ahorita pues hemos venido arrojando buenos resultados en el tema de fútbol de salón, en el tema de fútbol y que realmente pues es muy satisfactorio. Yo creo que el municipio, Sonson siempre lo digo, Sonson es un municipio demasiado extenso y que realmente tiene que tener buenos deportistas. Yo creo que los tenemos, hace falta compromiso por parte de todos y venimos trabajando en esto, empezando a formar primero esa conciencia de crear buenos deportistas, tener buenas personas que hagan parte de nuestras elecciones y que donde lleguemos pues seamos referentes a nivel deportivo pero también a nivel personal o a nivel humano. Bueno, también aprovechar entonces este espacio para contarles, invitar a la gente a que nos acompañen en los partidos que vamos a tener de locales de la Copa Oriente de Fútbol de Salón que ayudarán también a seguir fortaleciendo estos procesos deportivos que tenemos en nuestro municipio y estas visiones que tenemos no solo a nivel de infraestructura sino también a nivel de deporte para la comunidad sonsoneña. Gracias. 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 Gracias.